Botswana Namibia, ¿cómo os ayuda a elegir? Siempre va a ir en función un poco de lo que vayáis buscando. Es decir, Namibia es una ruta mucho más completa, donde hay muchísima más inmersión, es decir, no solo se ven animales, sino que además se ve tribus, se ve desierto, se ven muchísimas, muchísimas cosas a lo largo de la ruta. Podemos ver hasta los lobos marinos en la costa de los espeletos. Hacemos muchísimas cositas que hacen que la ruta sea mucho más intensa. Pero Botswana a la vez lo que tiene es que hay muchísima más inmersión. Tenemos aquí a Inmersión de Animales, a los Arrumbark Pablers. Esta ruta lo que hace es que al haber mucha presencia de agua con el delta de Locabango, cataratas, hay muchísima más fauna. Entonces es una ruta que quizás es muy fácil ver ciertos animales. Es una ruta mucho más salvaje, hay muchísimas más acampadas, parques nacionales abiertos. Es una ruta mucho más salvaje, una ruta que requiere de esa conexión más salvaje con la experiencia. Entonces yo siempre digo, ¿Quieres una visión más completa de África? Diría Namibia. ¿Quieres una visión más salvaje de África? Diría Bosnia. ¿Quieres una visión más salvaje de África? ¿Quieres una visión más salvaje de África? Diría Bosnia. ¡Pues de África! Gracias.